Aquí está La Padula, va La Padula, ahí está, le pegó el arco... ¡Degío! Gianluca La Padula había ganado bien la posición, le quedó para la zurda. Ahí le pegó el zurdazo. ¿Por qué? A ver, Ruidias vuelve a la selección, se va Gianluca La Padula en la cancha, en la cancha que Juan Reynoso hace... Lo canto, vamos, aquí Roja querida. Vestido Zambrano y Canes en el área, viene el centro. Estaba acomodada, la pelota se va por encima del trovesaño, saque de meta para... Ahí corre para México, viene el centro, va por arriba, segundo palo, el mexicano. Gol mexicano, apareció el Chucky Lozano para aprovechar esa pelota, el pivoteo. Y el remate arriba, sorprende Lozano, 1-México, 0-Perú. Bueno, de balón detenido, faltando 5 minutos, llega el tanto de México.